La integración entre personajes reales y dibujos animados es una técnica que me ha impresionado desde que en 1988 fui al cine a ver la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La película comienza con un corto de animación titulado Algo se cocina pero éste se interrumpe al grito de corte 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 y se nos muestra un plató de cine donde personas de carne y hueso conviven con dibujos animados. No fue la primera película en mostrar esta técnica en 1964 ya lo hizo Mary Poppins, más tarde en 1971 la bruja novata y en el 77 Pedro y el dragón Helio. Sin embargo quien engañó a Roger Rabbit de Robert Zemeski fue la que vi en la gran pantalla y despertó en mí la curiosidad de saber cómo se hacía. Hoy en día gracias a internet podemos ver cómo se realizan los efectos especiales de las películas y series pero en aquella época no era tan fácil llegar a esa información. Los dibujos animados actuales se crean mediante programas informáticos que le dan volumen y dimensiones y una vez creados los movimientos se generan cambiando la posición de las partes que forman al personaje. Sin embargo los dibujos que aparecen en esta película eran pintados a mano sin usar en ningún momento el ordenador para su elaboración lo único algún que otro retoque a las sombras y brillos para mejorar su aspecto tridimensional. En las películas antes de grabar planifican los planos mediante storyboard de esta forma luego es mucho más fácil colocar al personaje en el lugar adecuado del plano. En mis vídeos hago uso del monitor externo para encuadrarme, fijar la zona donde aparecerán los elementos que más tarde añadiré y sobre todo si tienen diálogo calcular bien los tiempos para que una vez añadido en postproducción quede perfecto. En la pestaña examinar vamos a poder utilizar una serie de gráficos predefinidos que... No, te dije que tú salías al final, tu frase es al final, no ahora. Una serie de gráficos predefinidos que... ¡Esa frase no la iba a decir yo! No, te dije que tú salías al final, tu frase es al final, no ahora. Ya veo, quieres ser tú el protagonista. Un vídeo está compuesto por fotogramas que reproducidos uno detrás de otro forman el movimiento. Si exportamos todos los fotogramas de una secuencia podremos tratar cada uno de ellos en Photoshop y aplicarle cualquier efecto que se pueda realizar a una fotografía. Como puede ser por ejemplo eliminar el maletín de esta escena usando la herramienta parche. Si lo aplicamos a todos los fotogramas al final desaparecerá el maletín del vídeo. Lo mismo que eliminamos también podemos incluir objetos que en un principio no estaban en el plano usando esta técnica tan antigua de tratar los fotogramas por separado. Esta técnica es la que voy a usar para incluir a momia en mi vídeo. Voy a usar una parte de un capítulo de descubre contadeo. Vamos a ver a continuación cómo se realiza. Una vez importado el vídeo en adobe premiere y llevado a la línea de tiempo voy a cortarlo y quedarme justo con los fotogramas que necesito usando la herramienta cuchillo y eliminando una vez cortado todo lo demás. A continuación para facilitarme el trabajo voy a eliminar de la imagen las partes que no voy a usar usando el efecto recortar que se encuentra en los efectos de vídeo. Se lo aplicó al clic y en los controles de efectos voy a recortarle toda la zona de la izquierda. Voy a reproducirlo usando el cabezal de reproducción para afinar el recorte y que no perdamos ninguna zona de la momia en algún fotograma. Una vez aplicado correctamente el recorte lo siguiente es exportar el vídeo en fotograma, es decir obtener cada uno de los fotogramas que lo componen por separado para editarlo después en photoshop. Para exportarlo nos aseguramos que tenemos seleccionado todo el vídeo con la barra de trabajo y vamos a archivo, exportar y seleccionamos medio. En formato vamos a elegir png. En ajuste elegimos secuencia png con alfa para que el fondo negro nos lo exporte como transparente. En nombre de salida voy a seleccionar la carpeta donde quiero que se guarden los fotogramas. He creado anteriormente una carpeta que se llama momia sin fondo, la selecciono y pulsamos guardar. En la pestaña vídeo comprobar que está seleccionada la opción de exportar como secuencia e incluir canal alfa. Además vamos a seleccionar procesar a la máxima profundidad y usar calidad de procesamiento máxima. Una vez tengamos las opciones marcadas pulsaremos exportar. Si ahora vamos a la carpeta momia sin fondo tendremos todos los fotogramas enumerados del 0 al 45. Si los vamos visualizando podremos ver la animación. A continuación vamos a llevarlos a photoshop, los seleccionamos y pulsamos abrir con photoshop. Una vez importado todos los fotogramas voy a usar la herramienta borrador mágico para eliminar la mayor parte del fondo y la herramienta borrador para afinar en las partes que queden por eliminar. Seleccionamos la herramienta borrador mágico y le voy a dar una tolerancia alta ya que el fondo es muy uniforme y de un color muy diferente al de la cara de la momia. Por lo tanto voy a darle un 80 de tolerancia. En casos en los que el color del fondo fuese muy parecido al de la cara de la momia, la tolerancia habría que bajarla para que esta herramienta no nos borre zonas no deseadas. Una vez tengamos la tolerancia ajustada borramos clicando en cualquier zona del fondo. A continuación borramos las zonas que han quedado en la zona interior de las vendas. Fijaros que fácil ha sido. A continuación voy a usar la herramienta desenfocar para difuminar el contorno y de esta forma ayudar que se integre mejor en el nuevo fondo. La seleccionamos y le damos un tamaño de 40 por ejemplo y una dureza de 75 que como podéis ver ya lo tengo seleccionado de las veces anteriores que he usado esta técnica. Hacemos un poco de zoom y vamos aplicando este desenfoque por todo el contorno De esta forma hemos terminado con el primer fotograma. Lo cerramos y guardamos todos los cambios. Ya tenemos el primero. A continuación nos armamos de paciencia y seguimos con todos los demás Una vez que hemos terminado de editar todos los fotogramas, si vamos a la carpeta momia sin fondo, tendremos todos los fotogramas listos para importarlo de nuevo como una secuencia en premier. Ya tenemos preparado el vídeo que grabé en la línea de tiempo y lo siguiente será importar los fotogramas de la momia como una secuencia. Para ello vamos a archivo importar Seleccionamos la carpeta momia sin fondo. De todos los fotogramas elegimos solamente el primero y en opciones seleccionamos la opción de secuencia de imágenes. Para terminar pulsamos importar. Si vamos al panel proyecto tendremos nuestra secuencia de la momia sin el fondo lista para ser usada. La voy a llevar a la línea de tiempo para editarla. Hacemos un zoom para trabajar mejor y si la reproducimos vemos que la momia sale de la esquina derecha, dice su diálogo, pero termina quedándose en el plano y además con la boca abierta. En este momento es donde debemos trabajar con el clip, haciendo cortes, jugando con la velocidad y sobre todo invirtiendo la velocidad si nos hace falta en determinados momentos que el diálogo sea más extenso. Fijaros como reproduciendo hacia adelante y detrás logro hacer que la momia hable más tiempo, incluso puedo hacer parones en el diálogo. Y esta técnica se consigue en Adobe Premiere mediante cortes, copiando y pegando e invirtiendo la velocidad. En nuestro ejemplo queremos que una vez termine de hablar se vuelva a ir por la derecha del plano al igual que entró. Vamos a fijarnos en el último fotograma que se queda con la boca abierta. Para que la momia vuelva a irse necesitamos la primera parte del clip pero con la velocidad invertida, es decir, reproducidos hacia atrás. Vamos a ir reproduciendo desde el principio para encontrar el momento exacto. Recordar que el último fotograma se nos ha quedado la momia con la boca abierta, así que tendremos que cortar en un fotograma donde la momia esté también con la boca abierta, por ejemplo este de aquí. Con la herramienta cuchilla cortamos, seleccionamos esa parte del clip, la copiamos, nos llevamos el cabezal al final del clip y la pegamos. Para que el último fotograma del clip coincida con el último fotograma del clip que acabamos de pegar debemos invertir la velocidad del segundo clip. Para ello una vez seleccionado pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos velocidad duración. Se nos abre la ventana de velocidad duración del clip y seleccionamos invertir velocidad pulsando después aceptar. Si reproducimos de nuevo el clip ya tendremos a nuestra momia que termina de hablar y se marcha. Lo siguiente una vez editado el clip de la momia es llevarlo al momento justo del vídeo donde debe aparecer. Seleccionamos los clips y los llevamos al vídeo principal colocándolo en una capa superior. Ya sólo nos quedaría incluir el diálogo de la momia. En esta ocasión me ha ayudado mi amigo y compañero Alberto Garge al cual le mandé el clip tal y como lo tenemos ahora para que le doblara la voz a la momia. Eso me parece súper interesante. Una vez que ya tenemos los archivos de audio que Alberto nos ha mandado vamos a incorporarlos al proyecto. Para ello vamos a archivo importar. Seleccionamos el audio súper interesante y pulsamos importar. Una vez lo tenemos ya en el panel proyecto lo seleccionamos y lo colocamos en la pista 2 de audio justo en el momento exacto en el que la momia comience a hablar. Una vez que hemos terminado con el audio de la momia nos llevamos el cabezal de reproducción al principio y disfrutamos con nuestra toma completamente terminada para poderla utilizar en futuros proyectos. Eso me parece súper interesante.